Para multiplicar y dividir fracciones veamos unos ejercicios. Para la multiplicación de fracciones lo vamos a hacer de manera directa, es decir, vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador y los resultados van en la misma dirección que en los ejercicios. En este caso 3 por 6 es 18, va en el numerador y 7 por 10 es 70 y la respuesta va en el denominador. Ahora, una vez que tengamos la respuesta hay que simplificar. En este caso 18 y 70 tienen mitad, entonces mitad de 18 es 9 y mitad de 70 es 35 y ahí queda finalmente la respuesta. Ahora, cuando tenemos varias multiplicaciones vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar de manera directa 5 por 4 y lo que resulte por 1. 5 por 4 es 20, por 1 es 20. 8 por 9 es 72, por 2 es 144. De nuevo hay que simplificar, ambos números tienen mitad, entonces vamos a calcular su mitad. Mitad de 20 es 10, mitad de 144 es 72. De nuevo tienen mitad exacta, mitad de 10 es 5 y mitad de 72 es 36. Y esa sería nuestra respuesta. Con 9 sobre 35 y en este segundo caso 5 treinta y seis avos. El que sigue es similar como el primero. Entonces, 4 por 2 es 8 y 3 por 4, 3 por 8, perdón, 24. De nuevo hay que simplificar siempre que sea posible. Ambos números tienen mitad. Mitad de 8 es 4, mitad de 24 es 12. De nuevo calculamos la mitad, mitad de 4 es 2 y mitad de 12 es 6. De nuevo calculamos mitad. Se puede volver a simplificar quedando finalmente un tercio. Bien. Ahora veamos unos ejemplos con la división. Para la división podemos hacer el procedimiento de dos maneras. Uno es que vamos a multiplicar los extremos, que en este caso vamos a llamar extremos, al 3 y al 8. Y el resultado lo debemos colocar en la parte superior de este lado. Y de nuevo vamos a multiplicar 3 por 8, 24. Y ahora los que quedan en medio serían 7 por 4 y eso lo vamos a poner como denominador 7 por 4 es 28. Y ahí tendríamos nuestra división. Igual aquí hay que simplificar mitad de 24 es 12 y mitad de 28 es 14. De nuevo simplificamos quedando finalmente 6 séptimos. Bien. Ahora la otra forma para dividir es que vamos a dejar fijo 3 séptimos. Este pasa igual, pero 4 octavos lo vamos a invertir. Que quiere decir, el 8 va a pasar a ser el numerador y el 4 el denominador. Y al hacer este cambio también estamos afectando a la operación, que en este caso es división, pero yo al invertirlo la cambio a multiplicación. Entonces nos queda 7, 7, 3 séptimos por 8 cuartos. Y una vez que hacemos este cambio, hacemos el mismo procedimiento que si multiplicáramos dos fracciones. En este caso tendríamos 3 por 8, 24 y 7 por 4, 28. Que finalmente obtenemos lo mismo en el procedimiento anterior y al simplificar, bueno, llegaríamos a 6 séptimos. Vamos con otros ejemplos. Por ejemplo, aquí cuando tengo un entero que divide a una fracción, lo que yo puedo hacer es, entonces, escribo un 1 como denominador y procedo de nuevo. Entonces vamos a hacer primero el procedimiento de manera cruzada. 9 por 5 y lo que resulta en el numerador, 9 por 5, 45. Y el otro, 1 por 6, y lo vamos a poner en el denominador, que es 6. Y de nuevo, si hay manera de simplificar, hay que hacerlo. 45 y 6 tienen en común el número 3. Entonces, 45 entre 3 es igual a 15. Y 6 entre 3, o tercera de 6, es igual a 2. Y listo, ahí quedaría nuestra simplificación. Ahora, vamos a hacerlo de la otra forma. Yo sé que aquí fijo tengo 9 sobre 1. Pero, vamos a invertir el 6 quintos, y al invertirlo, mi operación cambia a multiplicación. Y ahora multiplicaría 9 por 5 sextos. Acuérdate que el 5 pasa al numerador y el 6 al denominador. Y entonces multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Y finalmente obtenemos 45 sextos, que es lo mismo que obtuvimos en el procedimiento anterior. Y bueno, igual simplificamos, que ya sabemos que es 15 medios. Y finalmente, para resolver divisiones con fracciones, en este caso aquí tenemos una fracción mixta. La mixta es que acompaña un entero con la fracción. Pero, pues, para evitar esta forma, vamos a convertirla a impropia. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar el entero por el denominador. Y lo que me resulta, se lo voy a sumar al numerador. Obteniendo, 3 por 1, 3, más 1, 4. 4 tercios entre 5 medios, entre 2 cuartos. Ahora vamos con el primer procedimiento. Entonces, aquí cambia un poco esta dinámica, porque ya no es 4 por 2 por 2. Es 4 por 2, por 4, y lo que resulta va en el numerador. Entonces, 4 por 2, 8 por 4, 32. Y ahora lo que hace falta sería 3 por 5, por 2, y lo que resulta en el denominador. Entonces, 3 por 5, 15, por 2, 30. Y simplificamos. Mitad de 32 es 16, y mitad de 30 es 15. Ahora vamos con el otro procedimiento. Recuerda, 4 tercios queda fijo. Y como voy a invertir las siguientes dos fracciones, acuérdate que al hacer esa inversión, ese cambio, también modifico la operación. Entonces, de ser 5 medios pasa a ser 2 quintos, por... Y de ser 2 cuartos pasa a ser 4 medios. Y ahora que tengo esta forma, multiplico de manera directa. 4 por 2, 8, por 4, 32. Y 3 por 5, 15, por 2, 30. Y finalmente obtuvimos el mismo resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!